Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Y también me parece que no hay igualdad ni equidad en este proyecto del gobierno nacional. Porque, como todos sabemos, para darle la intimidad lo hacen con un bolillero. Yo no me parece mal hablar con un bolillero. Y me parece mal que comienza en el gobierno de la década de acá, a lo que no está llamando. Y me parece mal, manifieste de esta forma, y en el mismo bolillero participe en un matrimonio de recién casado, con una familia que cuenta con cinco más hijos, quizás con algún integrante de sus hijos, con alguna capacidad especial. Entonces, no hay equidad, puede ser importado cualquiera. Yo creo que ya con diez años tuvieron tiempo suficiente. Como claro, es un padrón de las necesidades habitacionales que tenemos los habitantes en el territorio nacional. Entonces, sí, pueden hacerlo con un polillero, pero pueden haber hecho padre. Haber hecho un grupo, digamos, de prioridad, que son las familias nobelosas que tienen mismos capacidades especiales. Y un grupo más grande de lo que son los matrimonios recién casados, sin hijos o con un hijo solamente, o con un mejor trabajo. Así que, señor presidente, yo solicito que sea pastor activo, porque no he venido a casualidad tampoco, y por eso creo que se me permite a la mente electoral, de que, en casualidad, el próximo sorteo del programa propio se realiza el próximo 20 de octubre. Fíjate que cinco días antes de las próximas elecciones generales, me llama la decisión de la tan poca vida de la elección general, eso es para un sorteo para los próximos beneficiarios de la propia. Y por todo lo adentro, señor presidente, solicito que dicho proyecto va a ser el chivo. Aconsejada secretaria de Maníaco. Gracias, señor presidente. Bueno, primero voy a corregir al concejal. Porque todo es un plan. Un correctivo para vos. La nación no genera planes, la nación genera programas. Además, el gobierno cristianista que tenemos hace diez años quiso desaparecer la patata flaca para convertirla en programas. Sí, esto es un programa, no es un plan. Segundo, con respecto a lo que es vivienda, el gobierno cristianista lleva trabajado este tema hace muchos años con lo que es la vivienda social. Imagínate que Argentina se ha recibido en su momento todo lo que tiene que ver con la vivienda social en los contiendios de esos barrios carísimos, donde la gente paga cosas altísimas. Así que, si quiere, podemos hablar a todas las mañanas de cuáles son los beneficios que genera el gobierno nacional a la gente que no tiene donde vivir o que no tiene casa propia. Segundo, la extensión de este programa, como bien lo dice la palabra, es una extensión de una parte anterior que ya está siendo llevada a cabo y que en Marlinas Argentinas hay varias personas que accedieron al programa o que ya tenían su vivienda propia y la están mejorando. El problema que tenemos en Marlinas Argentinas es que el municipio o el intendente municipal no tomó la decisión política de conveniar con la nación para poner a disposición los de buenos fiscales que hay en este municipio. Sin embargo, los vende, vende calles, se apropia como bien público municipal, que hay en privado municipal y los vende, los vende, los vende como es uno de los proyectos que vamos a ver dentro de un rato, ¿no? Entonces, podemos discutir toda la mañana qué es lo que hace el gobierno nacional para solucionar el problema habitacional de la gente que no tiene vivienda propia y qué es lo que hace el gobierno municipal para solucionarlo, ¿sí? Las viviendas del barrio seguir, que dentro de dos años van a estar pagando más de 3.000 pesos en cuotas, ¿sí? No creo que tengan que estar pagando 3.000 pesos en cuotas, tendrán que estar pagando una cuota social. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, si vamos a hablar de decisión política, en este momento el gobierno municipal está acompañando a otro gobierno de un municipio vecino que sí tomó la decisión que conveníamos Nación y puso a disposición los terrenos fiscales y los vecinos del municipio vecino pueden participar en el programa federal. Entonces, habría que ponerse a pensar a dónde estamos si quieren hablar electoralmente. Si estamos ubicados de un lado, si estamos ubicados del otro, si la persona a la que acompañamos hoy, por casualidad, porque nos conviene para que entre la lista que viene a entrar, hace lo mismo que dice yo y si soy intendente desde el principio. Entonces, me parece a mí que es una discusión larga, una discusión que apelitaría sentarnos a hablar claramente en un debate donde creo que debería estar presente mucha gente que no está en el momento. Y, por otro lado, considerando nosotros que es muy importante que apoyemos esta situación, que apoyemos los programas que está llevando adelante el gobierno nacional, ya sea en referencia a mi vienda, como puede ser cualquier otro programa, que podemos estar hablando, si quieren, también un montón de tiempo. Y no comparto para nada el argumento que está utilizando el concejal para que haga el archivo. No lo comparto para nada, porque seguimos insistiendo, seguimos siendo cómplices, en realidad seguimos unos días siendo cómplices, de un montón de cuestiones que se llevan adelante en este municipio y que no son claras. Como, por ejemplo, hace un rato la concejal dijo que el dinero del Consejo Liberal era de la presidencia. Así, textual y palabras, creo que debe simular en la visión satigráfica. Entonces, seamos un poco menos obsecuentes y pensemos que es lo bendicioso para nuestros vecinos. Si ya tenemos vecinos que están siendo partícipes del programa Procrear, porque son buenos de sus terrenos y están haciendo la parte que es mejorar su vivienda, le tendríamos que evitar también la posibilidad del vecino de Marilas Argentinas que se pueda votar en el programa Procrear, siempre y cuando la decisión política del intendente de Marilas Argentinas sea copiada con este programa de crédito en el voto sin usuario público. Así que, bueno, nada más, señor presidente, solicito que la votación de esta experiencia sea nominal. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Sí. Tres puntos voy a resaltar. Uno que me quedó hace un ratito. Yo personalmente he pensado que nos falta en el respeto y que siempre viene a tratarnos de que somos delincuentes, o sea, vamos por el cielo. En un principio hoy yo soy consejero Alvarado. Después lo ratificó la presidenta de su blog. Yo creo que ya en el momento de que nosotros tenemos convivencia policial, convivencia con delegados municipales, voy a decir que hay garantidos de que no es parte del pueblo delegativo, estoy cansado de que me lo aprecie o que insinúe, que insinúe de que nosotros somos delincuentes, o como dijo la presidenta, que robamos. Yo digo, se ratifiquen o ratifiquen, porque la verdad que ellos nos faltan respecto a nuestro buen nombre, honor, tratando de una manera de decir, es prueba de que nosotros marquemos dinero, robamos, tenemos convivencia policial, convivencia con el que constituye un policial, pero yo no sé cómo corresponde. Si yo no conozco el derecho, si yo no conozco de nosotros, porque se refiere a la presidenta, a la presidenta, porque yo merecido el programa de ejecutar, yo disfrazo la palabra plana, la palabra clara, pero en el caso es lo mismo. ¿No es cierto? Segundo, hacía referencia a un intendente, con el cual hoy nosotros no estamos haciendo referencia, acompañanlo más, al cual años atrás ellos ponderaban, como estaban en el CED, del cambio que habían empezado en el ANSED. Hoy, claro, no está más de rodilla, como no estuvo nunca el mejor intendente, que ya se salió todo ese grupo de intendentes, tomaron el ejemplo de compañero Cadequino, y no se siguieron arrodillando desde la presidencia o la billetea. Entonces, eso es una reflexión y molesta sobre el Banero. Y antes yo escuchaba a los compañeros Maza, donde manifestaba, que está terminando ese famoso programa que manifiesta la presidenta, con fotos municipales. ¿Por qué? ¿Por qué? De cerrar los gritos, señor presidente, porque se puso en la oposición. ¿Sí? Y por tercero, para mí, si es un hecho electoralista, es un hecho neta, dice electoralista, señor presidente. Y me parece que es como un gobierno, un periodista, un subpoliciero. Y miren lo que yo leí acá, ¿no? Habla de accionar el policial, sobre el palestadio de la banca privada. Cuando, si mal no recuerdo, hace un año en el impiso, la señora presidenta, ponderaba el acuerdo, como un posible artículo que he hecho con el sector bancario, para entregar créditos blancos. Y hoy, pasado un año, hagan llevarla para citarla. Por eso, señor presidente, vuelvo a reiterar el pedido, solicito que de hecho el pedido y que se haya pasado la noche. Cuando se cae en el barrio. Señor presidente, en realidad, tengo que escucharlo. Hace 10 minutos, había presentado proyectos, yo estaba teniendo el reloj en el día. No se trató. Eso es peor. Es mucho peor. Es mucho peor, porque, en realidad, no se está respetando, digo, sino diciendo, las normas. Esto nos lleva a que reallonemos de una manera ante la impotencia de la mayoría. ¿Cómo puede ser que no se trata de un expediente, que el autor de ese expediente no pueda argumentar, no diga la palabra? Por otro lado, voy a contestar cuando decía sobre la, sobre el, sobre los proyectos que recién arrojados en la vivienda. Acá hay una renalza 98 del año 96. donde se van a regularizar todos los terrenos que están ocupados por gente humilde. Hace 18 años que está ese proyecto y Núñez se llevó delante. ¿Qué me van a venir a hablar? ¿De qué se lo está realizado? Y también le pidieron que ese proyecto nacional sea ejecutado acá y la contestación y la respuesta era que no hay tierra. Como decía la compañera, la tierra se está vendiendo, se está cumpliendo con todas las normas de ordenas. ¿Cuál va a haber la promesa de ejecución de ordenanza 98 del 96? No puede ser hace poco tiempo o menos de un mes en un lugar donde están estos vecinos en tierra y calle se produjo un accidente donde murieron los chicos por los que se han adelantado esta norma y esta ordenanza de regulación y de venta de esa tierra a esos vecinos. Esto es un peligro. Esto es un peligro. Hay que poner en vigilancia la ordenanza si no ha cambiado. Si no ha cambiado. Les pido que lea la ordenanza del 96 digo 98 del 96 y 18 años mueren quemadas que les contadas porque no están ordenadas y no están regularizadas aquí en el primer pechito de Valería de Argentina. Vamos, señor presidente. Vamos, señor presidente. Ahora no puedo comprar. Gracias, señoría presidente para apoyar la razón de José Garcino con el experiente en base al archivo no acompaño tampoco este programa que no se cumple a nivel nacional y como decía la presidenta del bloque que nos presenta si quieren hablar hablamos y tenemos toda la mañana para hablar sí, señor presidente. Podemos hablar hablar del Chaco de lesiones de tanta gente que con la verdad cállese 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 porque no tiene que guardarse la mano y deja a sus compañeros pagar cállese cállese los que hacen impulsos del gobierno nacional hablan del pueblo y odian a la persona como lo hizo el presidente que lo paga hace poco que tiene tiempo hablan del pueblo y odian a la persona como lo hizo la general que tiene la cámpora señor presidente pasamos a la votación pasamos a la votación de que es impediente miserable miserable pasan a la gente que era impediente miserable pasan a la gente pasan a phone 2 1 2 2 2 3 3 3 3 trucs lá trip Quiteciérboren, 1 y no es 43, 43.